...de Alejandro Nagui. ¿Nagui conduce? La voz. Emblema de esta radio. La voz. La voz, tipo sin... ...Pentatronista. De tres empanadas... ¿Qué le va a gritar, Calo? Mirá. ...Pentatronista, un cuarto de telonista. No sé en cuánto se ponen. Tres en cuatro, no me sé de otra. Oh, por Dios. ...Pentatronista. De tres empanadas. ¿Qué le va a gritar, Calo? Mirá. A ver. ¡Alle! ¡Una, a él! Dale, Alle. Dale, Alle. A ver, la opción que tenemos, ahí va. Sienta y cierra la puerta, por favor. Cuidado, la vamos a ir a buscar. Cerra la puerta, Alle, dale. Así te parece como que no. Se va, se va. Se va, se va, se va, Alle. Cierra la puerta del estudio, como pensando que eso va a detener. Que... Que grite tres empanadas. ¿Sabes qué? A Alle no queremos grite tres empanadas. Listo. ¿Querés que lo grite Lucas? Lucas, la verdad que la vez que lo gritó, un desastre. Un desastre. Un desastre. Me han dicho, me tuvo que venir a ayudar Guido. Pero, por ejemplo, el señor Lucas Favro con ese gritito choto. Me encantaría. Que empieza a bajir, te levanta. ¿Estás? ¿Para hacerlo? ¿Estás mal de la garganta? ¿Estuviste corriendo minas en una cancha de tigre? No. ¿Querés gritarlo de vuelta, gordo? Lo gritaste... Habla, habla, habla al aire, boludo. No le saca. Me da mucha cosa que nadie lo quiera gritar. Ya sé, a mí también. Imagínate, boludo. Vengo sosteniendo a este muerto, ese Juan. Te sentís despreciado. Y sí, porque es como que... Hiciste una torta que nadie quería comer. ¿Estás para gritarlo? Hice un bizcochuelo precioso. ¿Querés a Chilet? No, no, yo comí. ¿Querés un poco de bizcochuelo? Lucas Favro, estoy medio mal de la pan. ¿Qué es esto? Este muerto va a querer seguro, pero pobrecito. No, 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 no. Por un minuto de cámara... Yo quiero escuchar a Mauro. ¿Vos le escuchaste gritar a Mauro? Jamás. Ah, vos no escuchás el programa cuando no estás acá. Por supuesto. Ahí va. Soy un sicario. Le sacamos, boludo. Le sacamos la picha a este hijo de puta. Bueno, Mauro, está en tus manos. Voy a contar hasta tres. Dale. Y cuando vos estés listo, vos mismo vas a gritar y tirarte el tres empanadas. Esto demuestra... Este es casi un hombre orquesta, ¿no? Es como cuando se tira la emoción para emocionarse solo. Sí. El famoso meter el centro y el cabeceo lo hace Mauro. Me gusta cuando cuenta una historia triste de sí mismo y se pone la música triste. Hay pocas cosas más tristes que alguien contando una historia triste y poniéndose él mismo la música triste. Voy a contar hasta tres, gordo. ¿Estás? ¿Estás con todo? Se para. No sabemos a título de qué. Uno. Dos. Ay, a Xenén quiere ver. Tres. ¡Tres empanadas! Tiene más efecto que la voz del arte de Cherry, boludo. Do you believe in love or in love? Falta cantar. Muy bien, iguales. Muy bien. Vamos a ver. Sacarnos el efecto a nosotros. Hola, Lucas. Hola, hola. Sí. No, a vos no, a Lucas. A mí nunca me salvas así. Estoy esperando los caños. 12 y 12, 27, 4, la temperatura. Estas tres semanas es el comienzo informativo más importante de la radio disponibilidad mundial. Mundial. En compañía del querido Joe Fernández. Hola. Del nunca bien ponderado Lucas Baini. En tres semanas lo vamos a nombrar bien. El querido Mauro Ello en la operación técnica. Guido Coralo. Dios sabe, haciendo qué mierda. Levantándose a Javier Seriani por WhatsApp. ¿Quién está ahí? ¡Oh! Yo no he tenido que estar ahí. El querido Ezequiel Vergallo. Un muchacho que la verdad, con esos ojitos claros, nos ha conquistado. Está el querido Lucas, depredador de vieja. Un hombre, un viejero. Un gerontofílico. Un hombre capaz de cualquier cosa. Si murió la vieja, le gusta más todavía. Estaba Lucas Pablo peteándose algo por ahí, pero hasta Justo Vergallo también. Sí. Bueno, cambiamos de petróleo y control. Y si hablamos de petes, hay el entejerina en la producción. Por Dios. Haciendo Dios sabe qué mierda. Estoy en... Estoy en... ¿Qué iba a decir? Estoy en condiciones. Gordo, tirate un pedo de los cachetes y te aplauden. Gordo travesti, gordo travesti, gordo travesti, gordo travesti. Gordo travesti. Gordo, marcalí, hijo de puta. Es la misma consigna de ayer a la una de la tarde, cuando escuché un rato y la apagué. Todo Boca y River, quién ganó más, bla, bla. Bueno, no se hagan problema. No hay ningún inconveniente. Están ustedes para hacer un nuevo programa de Boca y River. Ah, bueno. Están haciendo Boca y River los demás, los demás equipos. No interesa. Siempre humillándonos. Gracias. Sigan así. Lo van a escuchar los de Boca y los de River. Y hasta la semana pudriré yo mismo de no saber de los demás. Gracias. Buenas tardes. ¡Cállate, boludo, pelotudo! Sí, 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 no me quedó claro. El cantante dijo que un día despertó y sintió que estaba recibiendo un mensaje superior. Montaner. No, el mensaje de Montaner fue otro y fue el señor de Susana. Sin embargo, dijo que puede haber excepciones, como tomarse unos tragos, disfrutar y estar con chicas. Bien. Justin Bieber, que desoyó las palabras de Matías Morla para venir a declarar a Comodoro Pi, por ese incidente a la salida de ahí, dijo haber escuchado un mensaje de Dios y esa voz le hizo dar un vuelco en su vida. Ya no sabe qué hacer para no venir a declarar a Comodoro Pi. Lo llamó a Boudou y le dijo, no es nada, boludo, va hace un rato. Es un toque. Es difícil. Metos de Dulce, Dulce, que dice, Calo nunca me saluda. Hola, ¿cómo se llama? Dulce, Dulce. No la conozco, no sé quién es. Pará, respetala, Calo. No sé quién es. Hola, ¿le ves? No, nunca la saludo, si no la conozco no tengo por qué saludarla. Hola, Francesita. No, con Pipi se cortó todo, no hay más onda con Pipi. Sí, ya fue, me puso cantadito. Un joven de 18 años... Le puso cantadito, es muy bueno. Un joven de 18 años, que estaba prófugo, fue recapturado mientras... No, 18 años. Más niñigo, 40 años. Se fue a la remera de Kismeli y dice, no, 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 Pokémon, tenía 40 años, estaba Pokémon. Un hombre de 18 años que estaba prófugo, fue recapturado mientras tomaba sol en una terraza de La Plata. Según el diario El Día, cuando era menor de edad, ya había cometido una serie de delitos contra la propiedad. Ocurrió en La Plata. Capturaron a un prófugo tomando sol en la terraza. Porque esto es África. Cuando no me lo sé, no me lo sé. Cuando no me lo sé, no me lo sé. Cuando no me lo sé, no me lo sé. Porque esto es África. Una triste escena se vivió anoche en la plaza del barrio Juan Calchaquí, sobre la ruta 26. Se informa el tribuno. Es importante este titular porque tiene que ver con la noticia que viene después. Pues, esto es importante, o sea, tengan en cuenta este titular para la noticia que viene después, ¿eh? A ver. Donde una yegua estuvo horas en trabajo de parto totalmente abandonada por sus dueños y con signo de maltrato. Sí. Con grandes complicaciones, los vecinos del barrio Juan Calchaquí intentaron socorrerla como podían. Lo lograron, por supuesto. Informa el tribuno. Salta, jucuy. Dios sabe dónde. Una yegua abandonada intentaba parir en una plaza. Qué feo gana es. Viejo, una mano, viejo, un veterinario, alguien. Al fin. ¿Se acuerdan del titular anterior, no? Sí, claro, la yegua. La bailarina visitó al ginecólogo en Villa Carlos Paz. Bailarina, ginecólogo... Flopi Tesouro. Y alimentó rumores. No estoy viendo la relación. Estar embarazada es lo mejor que te puede pasar en la vida, señaló. ¿Cómo? ¿Está? ¿O no está en la dulce pera? Flopi Tesouro. No. Mientras tanto, en la puerta de la embajada de Siria, un grupo de al menos 70 hombres miran para todos lados y están en la cola nervioso, pidiendo así lo político y le dicen, pero mira que está Estado Islámico, te juro que lo que está acá es peor. Me chorrea el bife, me chorrea el bife, me chorrea, me chorrea el bife, me chorrea, me chorrea, me chorrea el bife, 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 me chorrea el bife. Ay, por Dios, que era parte Andrés de mil putas. Ojalá que agarre un cáncer galopante y te mueras, hijo de mil putas. La morucha fue abordada por la prensa. Maipi Delgado. Muria Kazan. Ayerén Paleo. Ayerén Tejerina. Ayerén no es morocha natural. ¿Cómo? Es pelirroja abajo, Ayerén. Sabido. Sabina. Sabina Corre. La morocha fue abordada por la prensa en el estreno del otro lado de la cama. Zaira Nara. Que protagoniza a Nico Vázquez en primera caneta. Muy afilada. Pero porque fue la briga que corrieron los periodistas. Yo decía, sí, hagamos una nota a mí, hijo. El otro Apolo. Se reaccionó mal cuando le mencionaron un tema particular. No. Forlán. La pregunta que enfureció a Zaira Nara. Estaba de ahí. Ahí se abre un multiple choice de 100. Porque tuvo tantos quilombos Zaira Nara. Que no sabés si le preguntan de Forlán, si le preguntan por el tío, si le preguntan por la hermana, si le preguntan por el padre, si le preguntan por Karinara, si le preguntan por la madre. No, viste que tienen un montón de problemas. Sí. Tu papá se llamó por el embarazo por uno de los periodistas. ¡Guantan! Y Zaira reaccionó. Chicos, la verdad es que hay cosas que me las guardo para mi vida privada. No. Esto es cierto, no tiene video como la hermana. Por eso le puede dar mal. De ahí que la hermana está en Italia. En Noticias Relacionadas, fue acusado de abusar una amiga de su hija, por lo que está preso hace cuatro meses. No, 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 no. Ahora afronta una complicada enfermedad. No. El mal momento de la familia Nara. ¿Qué pasó? El tío de Wanda, al que las chicas veían como un superhéroe, cada vez más complicado de salud. Sí. Eso es que no, darle al estano todo el tiempo, anabólico, anabólico, anabólico. Se ha escuchado hace más de 25 años. ¿Contra qué? Contra una enfermedad infecciosa. No nos vamos a reír de esto. Pero, pero bueno. Señor. Capaz que es un rumor que está corriendo. Está pelado, está pelado. ¡Nuevo! ¡Tres separadas! Atención. Me voy al baile. Sí. Me llame el nene. Y cuando vuelva, mejor que me espere con la comida, ¿eh? Cuidame el nene. Dale, dale, bebé. ¡Ayurra, zurra! Me voy al baile, cuidame el nene cuando vuelva. Espérame con la comida. Arranca tres empanadas. Lo que vuelvo. ¿Cómo lo dices? ¿A dónde están las tibas como yo? Que te escapan del marido para ir a bailar. Pero baila con la mano bien arriba. Y no me importa que te aportan uno. Dime, ¿a dónde están las tibas como yo? Que te escapan del marido para bailar. ¡Qué linda canción! Casamiento y embarazo adolescente. Nos encanta. Es lo que más nos gusta. ¡Ay! Todavía ven todo lo que había. Pero lo que más me pegó fue la salida. Si no es chivo, lo puede romper. Me dijeron maldarte que iba a cada uno. Hace 20 días, más o menos, que cambié de radio y lo estoy escuchando. Habla María Clara de Floresta. Gracias, María Clara. Era para decirles, en Italia se come la mejor pizza y el mejor helado en Nápoles. Así que como lo estoy escuchando, y bueno, les deseo mucha suerte y mucha felicidad para este año. La mejor pizza. Sí, la mejor pizza se come en Bolonia. Sí. Bueno, la Bolonia. Un joven de 21 años, una joven, perdón, de 21 años, tomó un taxi hasta el centro. Informa día a día, creo que es Córdoba, sí, claro, nuestro taxi es Córdoba. Una joven de 21 años, tomó un taxi hasta el centro. Sí. Y como no tenía dinero para pagar... El taxi. La del taxi. Sí. A ver. ¿Qué pasó? No tenía dinero para pagar. Ofreció hacerlo de otra manera. No, 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 pará. Tuvo que intervenir la policía. Como en el chiste de no tenés más chicos. Tomó un taxi y quiso pagar con sexo. Porque esto es África. Quiero negar, me llegó muchas veces esta noticia con el mismo chiste. Quiero negar que haya estado en Rosario el día de ayer. El paisaje urbano da cada tantas sorpresas como ocurrió este jueves a la mañana en Rosario. Cuando varios transeúntes se toparon con un chancho perdido que deambulaba por el centro de la ciudad. ¿Dónde estuviste, Calo? No, me estoy negando que haya sido yo. Hola, Calo. Según informó un periodista en Twitter, el animal apareció cerca de las seis de la mañana en la intercesión de las calles Catamarca y Roca. Centro. Claro. Y empezó a caminar por el asfalto cuando todavía no había muchos autos circulando. Sorpresa en Rosario. Chancho suelto por la calle del centro. Sorpresa en Rosario. Sorpresa en Rosario. Sorpresa en Rosario. Desmiento que el chancho suelto en Rosario sea margenito. Yo estaré cagando igual hoy. Podrías haber sido, ¿no? Atención. Canción para que no haya SIDA. Canción para que no haya SIDA. Canción para que no haya SIDA. Érase. Sí. Érase una vez un religioso que vivió una vida doble de miedo del queridán. Sí. Aboneció un día con SIDA. Sí. ¿Y qué pasó? Los gays le dieron la espalda. ¿Y los gays? Los gays lo dejaron solo. Sí. Su madre y su hermana lo abandonan. ¿Por qué? El triste le pedía a Dios un milagro. ¿Y qué se lo dio? Una mujer poeta. Sí. Y empezó a escribirle canciones de amor. Amor, 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 amor. Y todos. No quiero que tengas SIDA, no, 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 no. No quiero que tengas SIDA, no, no, no. Yo quiero que tú vivas. Quiero que tú vivas. Sí, sí, sí. Y no hace más. Ella le dio conciertos de amor. No, Fabio, Fabio, está. No, Fabio, no. Estaba arrepentido. Esta noche la raya ha venido. Estaba arrepentido. Y también a correrla de brillo. Estaba arrepentido. Esta noche la raya ha venido. A tomarse un tiro. Y también a correrla de brillo. No, que vos. Estaba arrepentido. Sí, justo cuando estoy, todas las veces que estoy por arremangar el paquete de playadistas y dirás Silavaini, termina la canción, boludo. Salva la vida de Pedro. Sí, buenas tardes. La verdad, lo felicito por la excelente nota. Gracias. Con un grande. Humilde, como siempre, pero es un grande. Salva Carlos. Muy buena nota. Buenas tardes. Gracias. No, a vos. La polémica mediática está saliendo hace nueve meses con un empresario. Polémica. Profilidad audia. No, polémica mediática. No, y no está saliendo hace nueve meses. Polémica mediática. Ya viene a la torre. No. Polémica mediática. Y la relación marcha muy en serio. Conocí una gran persona. Dijo la morocha a este medio. Iniciales. MM. Marisa Monti. No. El nuevo amor. De Magalí Mora. Porque me estábamos preguntando, ¿cómo es que Magalí Mora no está prendiendo fuego en ningún jugador de fútbol? Porque conoció el play amor. Conocí a un empresario a quien seguramente prenderá fuego en el primer momento donde le mande alguna cagada a él. Mar. Mea la cintura y me la deja dura. Te la pongo en la boca. Y la pongo en el huevito. Y la pongo en el cinturón. Se la metí y se la sacó. Atención. Sí. La alma de los pibes que son socios del cornudo que le están tocando el culo y del baile se la arranca para el rancho. Se la arranca para el rancho. Se la arranca para el rancho. La bailarina se encuentra atravesando su mejor momento a nivel profesional realizando una obra en Villa Carlos Paz. Ahí le mochara. No. Si bien tuvo un año exitoso debido a su participación bailando 2015 y esperando comenzar con su programa de televisión que se emitirá por América, no deja de trabajar, pero tampoco se olvida que está de novia con el chato Prada. No entendí la lógica de la elaboración, pero no importa. Lourdes Sánchez, si en cinco o seis años que llevamos juntos no fue, no va a ser más, confesó la famosa. Lourdes Sánchez, ya asumí que no me voy a casar. No, ¿por qué? Y bueno, porque el chato debe estar pescando en una pelopincho, como hizo toda la vida, él y el otro, como tiene que prender una vela, Marcelo, realmente, por lo que han cogido. Y, sincera, bueno, nada, es eso, ¿no? Triste igual, ¿eh? Triste. Pero bueno, es bueno darse cuenta, ¿no? Es bueno darse cuenta. No hay nada de golpe. Un día se va a dar cuenta que él está pescando en una pelopincho, pero todavía no pasó. Tensión. Ana Caputo. Estamos muy en contra de esta noticia, es lo que quiero aclarar desde ahora. Ana Caputo, ¿quién pija a esa Ana Caputo? La madre de Carmen Barbieri. Señora, ¿qué es tu casa? Anitta, la abuela, después de a sus nietos. ¿Tienen madres todavía? Sí, claro. Carmen es joven, Carmen tiene 41. Sí, Carmen es relativamente joven. Carmen es más joven que este de Val. Ana, la madre de Carmen, disparó contra el campeón del valiente 2015 por el distanciamiento que tuvo de Carmen Barbieri. Federico Val, estamos totalmente en contra de esta noticia. Este programa va acá, Federico Val. Sí. Federico Val, destrozado por su abuela. No, no. ¿Qué se ha creído este enano inmundo? Momento, paremos todo. Caputo. Caputo. Paremos un poco. Estuvo acá, Federico. Máximo, tiene 3 centímetros más que Clemente. Sí, por eso. Dejámonos de dejarlo bueno. Enano es otra cosa. Ahora sí, a cantártela para vos, Francesita. Te la dedico. ¿Te la vas a aprender a cantar o no? Y te digo, se está perdida. Ya verá. Bueno, no quieren. Siento el calor de toda tu piel en mi cuerpo otra vez. Para. No, ¿cuándo dice? Tienes que contar que me pasó algo muy feo. ¿Qué? Hace un par de años atrás. Estamos teniendo ascenso sanal. Sí. ¿Cómo podés creer que cuando la saco, me fijo, hola, con semillita de tomate. No, me quiero matar, me quería matar. No, no sale, es horrible. La verdad que nunca la pasé, la pasé tan mal. Bueno, te mando un beso. Tengo que cuidarte. Chau, chau. Estrella fugaz. Estrella fugaz. Lo vi a Jabran. Una vez se da en el mar. Con tu amor sexual. Dale a Jabran. ¿Cómo estás, monstruo, hombre? ¿Vos te pensás que me coma el verso que se mató Jabran con dos gendarmes de Entre Ríos? Olvidad. De Marbella, papi. De Marbella. Para mí no es como, no. De Marbella, el mediodía de hoy, cuando estabas desarrollando el Festival Solidario en el penal primero. Sí. Ubicado en la avenida 3 de abril 57 de nuestra capital. Esto informa en corrientes hoy punto com. Fue apuñalado el director del penal. No, no, no. Sergio González. Y otros dos efectivos fueron quemados con agua hirviendo. El incidente lo provocó el interno de apellido Mesa, quien está preso por homicidio. Juan Carlos, no. No, Juan Carlos, yo lo quiero mucho. Quiero que no mantenga mucho tiempo entre nosotros. Corrientes. Sí. Un interno atacó al director del penal y a dos efectivos en pleno show chamamecero. Porque esto es África. Bueno, si no me lo fuese de guardia, 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 guardia. De verdad, hablame de algo más terrible que estar preso y es que te venga un show de chamame a la cara. Imaginate, boludo. Te caen los arroncitos. Te caen los arroncitos. La puta que lo parió. No, muétense. A los arroncitos los queremos igual, ¿eh? Pero, ¿sabes lo que es bancarte? Dos acordeones, un zapucay, encima que estás privado de tu libertad. Ya estoy pudriéndome en la cara. Amigo, pará un poco. Gendarmería Nacional, probablemente el mejor titular de África del año. Estamos temprano en el año, pero difícilmente es un mejor titular de África que este. Sí. Tsunami Áfricas del Día. Gendarmería Nacional decomisó 2.098 cueros de boas de especie Curuji, Curiyu, Curillo. Que eran traslados ocultos entre la carga de un transporte de mudanzas. El rodado realizaba el recorrido de la ciudad de Clorinda, en Formosa. Sí. Con destino a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Atención. Informa a diariochaco.com Secuestraron más de 2.000 cueros de... Es muy larga. Voy a tratar. Dale. Secuestraron más de 2.000 cueros de boas Curiyu, transportadas en un camión de mudanzas, en el control del apachito. No les pasa una el control del apachito. Llaman como tres noticias al control del apachito. A la cilera, a la cilera. Son cuatro gatos locos que están sentados, no saben dialogar, no saben discutir, no saben intercambiar ideas. Ustedes que se la pasan peleando. Tenés razón. Hagan algo para el que está escuchando y que podamos aprender algo o sentir la opinión de cada uno. Y no que estén ladrando. No. Bueno. Tienes razón. Pío, perdón. Ponete de pie. Ponete de pie, está sonando tu himno. El mejor país del mundo. Llega a 13 paradas, llega gente sexy. Pipi, te amo. Llegó el momento. De homenajear al mejor país del mundo. En Nueva York. Cuidado. El secretario de Finanza, Luis Caputo, se dirigía hacia las oficinas del Mediador en el conflicto que más tiene el país con los fondos buitres. Y el vehículo que lo transportó quedó mal estacionado. Por eso fue sancionado por una multa económica. ¿Cómo? Arrancó mal la negociación. Multaron el auto que llevó al funcionario argentino a reunirse con Polak en el mejor país del mundo. Sí. Atención. Escuchame, chupapija, que te vas a dar de consejera, vos si habrás chupapija en tu vida. Dejate de joder, porque te van a poner una venena en el orto cuando llegues a tu casa. Una venena, una venena. Una venena en el orto. Arriba de la piso, una prisa para la gente. Ya está, ya está. Última noticia del día. Tensión. Recién llegada a la Argentina. Yo era la Argentina. Con sus románticas vacaciones en Miami. Rocío Oliva. No. Miami. ¿Cuál es su pareja? El actor. ¿La hija de Susana? No. Deja de Susana de mil años. Y no es actriz. Y no también es romántica vacaciones. ¿Está en la vida con John Miranda? Sí. Gran. Gran persona. Gran persona. No le llegan a los talones a Celasco, John Miranda. Perdóname. Celasco es el uno. Celasco es el uno. Está para más. Celasco es nada para más, por eso se fue. Bueno, actriz. ¿Ayer le empaleo? No. No, Miami. ¿Sabes que Celasco escucha este programa? Eduardo Celasco, un abrazo gigante para vos. Es grande, Celasco. Y para tu mujer. Gran cambio metiste, papi. Sí, papá. Cambiaste de verdad. Es la que iba. Dejaste un doje todo chocado, agarraste un Audi, perfecto estado. Hermoso petardo. Recién llegada a la Argentina. Luego de sus románticas vacaciones en Miami, perdón, con su pareja, el actor Mariano Martínez. Ah, bueno. Lali Espacito. Espacito. Puso expocial énfasis. ¿Qué? Cambié la letra. ¿Lez? Por propósito. En la noticia que el martes revolucionó las redes en los principales portales de Internet. Explicamos ayer... ¡Vale, dale, dale! El petiche de pies no tiene límites. La venta en Mercado Libre a 15.000 pesos de un par de hojotas que la moroche habría usado en su adolescencia. Hojotas usadas por Lali Espósito en su adolescencia. Cinco cuotas de 2.500 pesos. No. Mentirosos. Estafadores. Disparó en Twitter. No era. No. No alegríes. Él está diciendo. Por favor. Dejame defender a mi amigo. Por favor. 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 ¡Gracias!